Hoy por Víctor avisó que viene el juego que viene, así que... Y hoy por Víctor avisó que viene el juego que viene... Y hoy por Víctor avisó que viene el juego que viene, así que el juego que viene va a ser mi cumpleaños. El juego que viene efectivo, mi cumpleaños son un finche.